Bienvenidos al parche número 2 de Wild Blood. En esta ocasión, y como de costumbre, para los primeros parches de cada gran actualización, hay pocos cambios generales, pero sí que hay bastantes cambios para el equilibrio de combate. Yo soy Errank y esto es Poniendo al Día. ¿Te ha pasado algo como esto? ¿Hola? El stream no se cayó, ¿verdad? Probablemente sea causado por algún ataque de DDoS que te esté causando baja latencia. O a lo mejor por tu ubicación geográfica, la conexión con los servidores de Albion Online no es 100% estable. Y debido a eso, has estado perdiendo muchísima plata. Pero no te preocupes, que yo te traigo la solución. Te presento a Surfshark. Es una de las mejores VPN en el mundo. Incluso está dentro del top 3. Surfshark te ofrece una navegación segura, te protege contra cualquier tipo de ataques, puede hacer que permanezcas anónimo y también puede ocultar tu verdadera ubicación. Pero no solo eso, también te puede dar acceso a contenido que esté bloqueado en tu país en plataformas como Netflix, Prime, Disney y otras más. Lo mejor de todo es que la cantidad de dispositivos es ilimitada. O sea que lo puedes disfrutar en ordenadores, móviles y muchos más dispositivos. Y para nada es caro. Si quieres obtener un jugoso descuento, lo único que debes hacer es clicar en el enlace que te estoy dejando aquí abajito en la descripción. También debes de escribir el código COMPA al momento de realizar la compra para que puedas obtener hasta un 80% de descuento, 4 meses gratuitos y hasta un antivirus te van a dar. Esto con el plan de Surfshark One. Ni en Discord ofrecen esos ofertones. Se han agregado las estatuas de los ganadores de la temporada 20. Ahora ya puedes visitar el salón de los conquistadores en cada servidor para ver las nuevas estatuas que celebran a los ganadores de la temporada pasada. Las Hellgates y las mazmorras corruptas ahora reducen el poder de las características de los objetos despertados para que coincida con la escala de IP en cada ubicación. La característica de IP no se ve afectada ya que está sujeta al escalamiento de IP. La característica de fama por mobs tampoco se ve afectada ya que no proporciona una ventaja en combate. Una cosa por tener en cuenta es que los rasgos que escalan con el IP se reducirán dos veces. Esto es intencional, ya que el propósito de esta escala basada en la ubicación es escalar los rasgos adicionales en relación con el IP ya permitido en el área. Ahora los animales de la granja muestran su comida favorita como los íconos superiores cuando tienen hambre. Los otros animales que no tienen comida favorita conservan los íconos originales de zanahoria y carne. El golem rúnico ya no invoca tantos golemsitos, ya que ahora su habilidad que lo hace invencible durante unos cuantos segundos solo la usará al tener un 80% y 40% de su salud máxima para la versión pequeña y cada 20% para la versión grande. Las skins de vanidad de bandido, caballero y mago ahora estarán disponibles por oro a través de la interfaz de usuario de apariencia. Cada pieza se puede comprar individualmente. Cuchillas enfurecidas Se ha reducido el costo de energía y se ha incrementado su daño. Corte al ras Se redujo la cantidad de tics de daño por sangrado, por ende también se redujo la duración del sangrado. El daño por cada tic del sangrado permanece sin cambios. Flecha demoníaca Se ha incrementado la velocidad del proyectil. Se ha mejorado también la detección de golpes en el rango máximo y se ha incrementado su daño. Cuchillas debilitantes Ahora el daño ya no se puede reflejar. Espíritu asesino Se ha reducido el intervalo de carga de la habilidad. Granizo Se ha incrementado el daño. Fisura de realidad Se han reducido las cargas obtenidas por el segundo golpe. Materia adaptativa Se ha incrementado la cantidad de aliados máximos que pueden ser beneficiados por esta habilidad. Y también se incrementó el escudo. Distorsión Se ha reducido el daño por tic. Ataque salvaje Se ha incrementado el enfriamiento del primer lanzamiento. Ahora también es necesaria tener al menos una carga para tirar el segundo lanzamiento. Y se ha incrementado el tiempo de enfriamiento del segundo lanzamiento. Regreso del infierno Mientras el usuario se está reviviendo, ya no puede ser curado por los aliados. Golem de piedra rúnica Se ha reducido el tiempo de la transformación. Su pasiva, consumo gigante, ahora consume cargas cada 3 segundos. Emboscada Se ha reducido el enfriamiento. Se ha reducido también la duración de la invisibilidad. Se ha agregado también un retraso al momento de usar la habilidad. Se incrementó el radio máximo de la invisibilidad. Y también se agregó una indicación visual para el radio de la invisibilidad. Esta solamente es visible para el usuario. Instinto protector Se ha incrementado la generación de amenazas. Hilo de araña Se ha reducido el tiempo del primer lanzamiento. Pero ahora cuesta un 3% de la energía máxima. También se ha reducido el enfriamiento del segundo lanzamiento. Pero se ha añadido un coste de energía del 5% de la energía máxima. Pulso de fuerza Se ha reducido su daño. Y esto ha sido todo por hoy. Pero cuéntame, ¿qué cambio crees que es el más importante para la actualización? Yo considero que las patas de oso se verán muy poco a partir de ahora. Déjame tu opinión aquí en los comentarios. De momento me voy despidiendo. Yo soy Errank Y esto fue Poniendo al Día. Por 하면 de sudah tienen una karşıta su ciudad a la NOI más disponible para si estamos preguntando por sanitario. ¡Gracias! ¿Quién es el poder de leche?